¿Cuántos años hace que está el taller de íconos argentinos? Esto empezó hace exactamente el mes pasado, 18 años. ¿Qué nombre lleva y por qué? Lleva el nombre de André Rublén, porque fue el más grande iconógrafo en la historia de la iconografía. Murió a los 70 años, cosa que para esa época era impensado en 1430. ¿Cuántos años hace que venís al taller de iconografía? Siete años. ¿Por qué viniste? Bueno, vine porque trajimos un ícono que venía de Rusia y la persona que lo traía tenía interés en conocer la legitimidad, el origen, en fin, del ícono. Y nos atrapó, nos atrapó Lucrecia y nos atrapó esta iconografía tan especial. Así que bueno, nos anotamos con mi amiga que traía el ícono y seguimos en el taller desde entonces. Yo vivo en la ciudad de Bariloche y cuando se presenta la ocasión, como por ejemplo el año pasado, tomo una, dos o lo que pueda de semanas para tratar de aprender. ¿Por qué le interesa la iconografía? Bueno, empecé con unas lecturas hace tiempo y pienso que es una parte muy especial del arte, que además por su vinculación con lo divino me atrae mucho. Si uno tiene que definir al ícono, ¿qué es un ícono? Un ícono es una imagen. La diferencia es que es una imagen sagrada, es decir, sagrada. ¿Para qué? Para rezar. ¿Cuántos alumnos habitualmente tiene el taller? Nosotros tenemos 30 alumnos de no todas las edades en el sentido de que el espectro es una camada bien reducida o menor de 25, 30, 35 y después de 50 para arriba sin límite de edad. Me interesó sobre todo es que es primero una técnica muy tradicional y mantenemos dentro de lo posible, dentro de los materiales que podamos conseguir, la técnica tradicional. Eso me parece estupenda porque estamos trabajando con técnicas muy antiguas. Y segundo, que tiene una doble dimensión, porque aparte de la dimensión artística, tiene una dimensión espiritual y filosófica. Hemos aprendido muchísimo porque cada ícono que vos haces tenés que conocer la escritura, tenés que conocer historia, tenés que conocer un montón de cosas para poder reflejarlo en el ícono en sí. ¿Cuánto tiempo uno tiene que venir a estudiar al taller para poder decir, bueno, hice esta obra? En general son tres años. Graciosamente nuestro maestro, el padre Schengler de Francia, con el cual yo estudié, dice, bueno, el que no aprendió en tres años tiene que pintar pajaritos, pero se puede aprender. Tiene una condición que facilita toda la historia de la iconografía. No es obligatorio saber dibujo, porque está permitido calcar. ¿Por qué? Para la fidelidad de la obra de arte tradicional. Tenemos que pensar que el ícono es una permanente repetición. ¿Cuál es el modelo? El misterio de la fe. Es la madre de Dios, es Cristo. Lo único que tenemos prohibido es pintar a Dios, porque nadie lo vio. ¿Qué es lo que siente cuando está trabajando y frente a una obra que está realizando? Y el ícono es la imagen de lo invisible. Siento de algún modo una compenetración con lo que es divino y... Me alienta a seguir y a... Bueno, a tratar de saber más y de profundizar la religión. Lo interesante de la iconografía es que dicen los maestros, los patriarcas de la iglesia ortodoxa, que lo que uno tiene que hacer es de carne. El maestro que no enseña todo lo que sabe, está condenado por Dios. Y yo lo creo.